Así es Gaby, muchísimas gracias, buenas noches para usted y para todos los televidentes que hasta ahora están conectados con el informativo TV San Jorge. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hace unos días les traje entrevista con Ilan Camargo, imitador de Caled Morales. Hoy les presento el sencillo novio Sechat que lanza el cantante por fin con su nombre oficial Ilan Camargo. Veamos. Ilan Camargo, imitador del desaparecido cantante Caled Morales, vuelve a hacer noticia por estos días, pues ayer 13 de junio lanzó un sencillo consello propio llamado Noyos de Chas. La canción de su autoría describe cómo una pareja de enamorados sostiene un amor virtual a través de mensajes de texto instantáneos, pero el hombre ya está cansado de eso y pide a gritos que la situación cambie. Una melodía fresca con toque romántico, el cual Ilan quiere mantener, pues siempre ha sido fan del vallenato de esa línea. Además pretende mostrar a su público su trayectoria en la música. Las canciones de Giancarlo, las canciones de Celedón, entonces fue muy bacano. Ya como Ilan Camargo, desde el año 2010 estoy pues trabajándole a mi nombre muchísimo ya como el artista, a pesar de que la gente dice, pues bueno, pero tú ahorita mismo estabas trabajando y ya, y creen que eso es de hace dos días. Y no, realmente son muchísimos años detrás de esto, alternando entre la universidad y la música. Escuchemos un poco más de Novios de Chat. Bueno, ahí están Novios de Chat, ya lo pueden escuchar en YouTube, me imagino que pronto lanzarán video musical. Queridos televidentes, continuamos hablando de música porque ya viene el top 3 con DJ Raúl de la UFM. Hola a toda nuestra gente del canal comunitario TV San Jorge, los saluda Raúl Fernando Arias Contreras desde la UFM 95.2. Quiero saludarlos a todos ustedes a esta hora y quiero enviarles saludos a los que siempre quieren actualizarse con nosotros en el tema de música. A través de la emisora institucional queremos conocer un poquitico cuáles son las tres canciones más importantes que suenan no solo en nuestra estación, sino a nivel nacional. En la número 3, vámonos a contar una historia colombiana y es que según la leyenda cuenta que había una ciudad con mucha riqueza que se llamaba El Dorado. Pues Shakira en un álbum que tiene el mismo nombre, El Dorado, quiere rendirle un homenaje a nuestra tierra colombiana. Ese álbum se lanzó el pasado 26 de mayo y de ese álbum exactamente se prenden muchas canciones. Una de las famosas, La Bicicleta a través de Carlos Vives y muchas que han sonado a través de la 95 FM y en todas las emisoras a nivel mundial. Hoy les traigo en la número 3 en un listado colombiano esta canción que se llama Me Enamoré, que cuenta la historia exactamente o a nivel sentimental cómo está con su pareja que es el jugador piqué. Así que yo quiero que vean este video, posición número 3 en este conteo de éxitos, ahorita a través del canal comunitario TV San Jorge. Continuamos con más éxitos a través de tu canal comunitario TV San Jorge desde la UFM 95.2. ¿Qué tal si cambiamos de género exactamente y nos volvemos algo urbano? Porque resulta y pasa que este señor llamado Luis Fonsi, desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y en este mes de junio no ha parado de sonar con su canción Despacito. Él hace esta canción en compañía de Daddy Yankee, pero una de las canciones que está arrasando a nivel internacional, que incluso está por más de seis semanas en la posición número uno del listado de la Billboard, que son las canciones más sonadas a nivel internacional en los Estados Unidos. A través de esta canción y en compañía de Justin Bieber, tienen a Despacito pegadísima millones de copias vendidas, no para de sonar a nivel internacional. Y aquí la tenemos en nuestro país, en la posición número dos de esta semana. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito. Esa que están viendo ustedes ahí en esa imagen es la canción número dos de este conteo de éxitos a través de la 95 FM. Yo me voy a despedir con una canción, pero antes tenemos que viajar hasta México. Y este señor que es hijo de uno de los exponentes más importantes de la ranchera actualmente, se llama Vicente Fernández, hace un álbum, su más reciente producción se llama Rompiendo Fronteras. Les estoy hablando de Alejandro Fernández, que en compañía de un grupo colombiano llamado Morat, hacen una canción que se llama Sé que te duele. Esa canción está dedicada para todos los enamorados que me están viendo a esta hora a través del canal comunitario TV San Jorge, aquellos que por cualquier razón les han roto el corazón y quieren levantarse otra vez de ese sentimiento. Listo, aquí está esta canción. Se las voy a recomendar, es la número uno de esta semana a través de nuestra estación institucional. Yo los dejo, Raúl Fernando Arias Contreras los deja con esta canción y espero que estén ahí siempre conectados con nuestro canal comunitario. Chao. Y con estas tres canciones recomendadas llegamos al final de las noticias del entretenimiento. Como siempre los dejo con los titulares del informativo TV San Jorge, los invito también a que se queden ahí pegaditos con la programación que continúa en esta noche y como siempre les recuerdo que entretenimiento TV San Jorge tiene una cita diaria con usted.